¿Qué es la fotosíntesis? Te lo explico en un minuto. La fotosíntesis es un proceso químico realizado por las plantas con la finalidad de producir su propio alimento. Recordemos que estas son organismos autótrofos, es decir, que producen su propio alimento. Durante la fotosíntesis, las plantas convierten el dióxido de carbono en compuestos orgánicos que sirven para su alimentación, utilizando agua y luz solar. Esta tiene dos fases. La luminosa, donde se convierte la energía solar en energía química por medio de la clorofila encontrada en las hojas de la planta, donde se absorbe la luz y se utiliza para fragmentar las moléculas de agua, lo que produce oxígeno y energía en el proceso. En la fase oscura, la planta utiliza esta energía junto con el dióxido de carbono del ambiente para producir glucosa, mediante diferentes enzimas en un ciclo de reacciones químicas. Como resultado, la planta obtiene su propio alimento, a la vez que produce oxígeno y limpia el CO2 del medio ambiente. Es el que exhalamos los animales al respirar. Un gas altamente contaminante y peligroso para el ser humano, ya que es tóxico en altas concentraciones. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.